El boletín yo te escucha, para quea, para comprarme una mancha y pintura panamena De mi negra, sobre mi pintura, de mi negura, de la noche va a empezar Y yo saco a bailar de salida, porque tiene una pinta fecha Con ese color rojo en la venta, parece que ya está en la vida Yo quiero seguir cantando, cantando con madrugada, pero tú sigas bailando la negra, kumba, kumba Kumba, 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 kumba Es que está en la hora y давайте, sin duda Paratea, paratea, para que tomas la brazura porque se ponía ni yo. Por mi guerra, yo me encuentro sin duda. A la luna, esta noche va a empezar. Y yo sé cómo hay carne, que la suerte de Dios. Y yo sé cómo hay carne, que la suerte de Dios. Y yo sé cómo hay carne, que la suerte de que está en caminar. Y yo sé cómo hay carne, que la suerte de que está en caminar. Porque tiene una venta, pero ya con ese color rojo en la venta parece que está en caminar. Yo quiero seguir cantando, hasta con la patrulla, para que siga bailando. La negra, pumba, 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 pumba. Es que se alegra al bailar, para que la suerte de Dios. Para que, para que, para que. Baila con pasamos, una por suerte de Dios. Para que, para que. Es una patrulla bailar, para que la cintura. Para que, para que. Baila con pasamos, una por suerte de Dios. Es mi negra, cuando se mueve en la cintura. La enedura, esta noche va a empezar. Y yo sé cómo hay carne, que la suerte de Dios. Y yo sé cómo hay carne, que la suerte de Dios. ¡Gracias por ver el video!